¡Ve, camarra! Yo les traigo algo más heavy todavía. ¿Más heavy? Eso no creo. Prácticas sexuales de moda. ¡De moda! De moda. ¿Qué debería hacer en la moda? Pero ya innovar en el ring de cuatro milita tiene que ser... Hay moda. ¿Sí? Sí, por supuesto no tiene que innovar. Hay las tendencias. Imagínate que el sexo es un arte que tiene... ¿Cuántos años lleva el hombre en la tierra? Imagínate, ¿cuántos años lleva? Sí, claro, cientos de miles de años. Yo les traigo seis tendencias que más de algunos lo han practicado. ¿Sí o sí? A ver, si no lo han practicado, les propongo que cuando termine el programa nos queden un ratito. ¿No han practicado vos? ¿Por qué no? Hay algunas que podemos. Toma, ahora viene a pegar barra. ¿Nos la vamos? ¿Tú puedes hoy, dice? Hay algunas que podemos. ¡Toma! ¿Qué te digo? Chico Pérez. Cuenta, cuenta, cuenta. Sex diet. ¿Qué? Esto es si tú te alata ir al gimnasio, si te alata hacer ejercicio en tu casa y quieres bajar de peso para llegar al verano digno. Sexo, señora. Sexo. Porque con el sexo usted puede bajar hasta 100, 200 calorías más. Pero si es 100 calorías no es tanto. No, pero si uno... Corre que lo mate. No es tanto para ti, Pili, que vas al gimnasio y te subes a la elíptica durante 40 minutos y con ahí 600 calorías. O sea, para gente como yo. Que no hace nada. Para gente como Lama, que no le gusta ir al gimnasio, no le gusta andar en bicicleta. No es malo. Tiene que tener sexo. Pero tampoco tiene sexo. Tiene que tener sexo para tener un verano sin polera para tener sexo de nuevo. Con un polvito, bajar la cerveza que te tomaste. Por supuesto. Está muy buena. Salud. Ya sabes, por lo menos tiene que ser un horario. Y después va con otra cerveza. Oye, la segunda es body call. Esto es... No es el amigo con ventaja. Ojo. Porque el amigo con ventaja igual puede tener un lado romántico, de repente llamar a un mexiquito. Es como la pibia, así. Tu compirro. Esto es solamente... Esto es solamente te llamo para tirar. Ah, deporte. El UR. Yo te llamo para tirar. Pero ¿cuál es la diferencia entre eso y el amigo con ventaja? Porque el amigo con ventaja es más romántico. No, pero el amigo con ventaja es finito. Claro, tiene otra relación. A él para entretener. Acá es como aloye, gasté por lo que tiene tantas calorías. Yo creo que el que llamai, por ejemplo, en mi caso, cuando estáis carreteando y decís, puta, no resultó nada, pero tengo a mi amigo. El 5 de la mañana. Oye, estás durmiendo. Bueno, no me interesa, te podís despertar y me voy a ir a la puerta del departamento. Tal cual. Ese es el bán. No me interesa. Y es como sin conversar. Es como... No, lo que pasa es que es una relación que ya está establecida. Tú llamas, yo te digo, Salfa. En mi caso, hoy día la 8, ¿puedo ir? Sí. Y agarrarlo. Ok, listo. Tú llegáis a hacer lo tuyo, a dejarme el pelo brillante y ya. Te vayan pelotando en la puerta. Me viene, me gustó. No hay otro rico detalle. Cuando la persona que tenís pa' eso se pone a pololear. Así ahí se caga todo. Tienes que entrar a buscar otro y no está mal. Ah, es igual, es igual. Alguien con confianza. ¿Y a cuál es la tercera tendencia? Quiero la Masta Solter. La tercera se llama King Out. ¿Alguien le suena algo esto? Le suena King Arturo, pero King Out no. A mí me suena como hacer cagarle la cama a King Side. ¿Qué sería eso? King Out es para las parejas que ya tienen mucho tiempo juntas y que quieren innovar. Es tocarse, besarse, chupetearse por todos lados. Pero no penetrando a la otra persona. Eso es King Out. No existe la penetración. Eso es como leer la comida y no poder comer. Es como para adolescentes, ¿no? Ay, pero ya no se sientan así porque cuando uno tiene una buena previa, en este caso, y uno realmente se esmere y lo pasa bien y disfruta de eso, es súper rico. Puede tener orgasmo en la previa. Exacto. Sí, la penetración. Depende de cómo uno lo vea. Es que era una persona cuando era la virgen, ¿se acuerdan? El sobajeo. Pregúntense aquellos tiempos en que éramos virgen, en que no pasaba nada y estabas actuando como la plancha. Y dura y más. Que calienta, calienta, pero no cocina. May, ¿te puedo hacer una pregunta? Y estoy ahí a punto. Y a ustedes mujeres también. ¿Previa larga o previa corta? Depende. ¿De qué? De si están los hijos, de si estamos solos, de si es en un lugar prohibido. En un escenario ideal, solo en la casa, los niños con la suegra. Sí, previa larga. Previa larga. Me gusta, me gusta. Es que la previa viene a sustituir esto que dice la P.K., que uno hacía cuando es chico. Que era apretar, era besarse, era toquetear. A veces previa larga y polvo corto es una buena combinación. Sí, o previa corta. Yo antes, hace unos meses atrás, yo decía, no que no me gusta la previa, no quiero previa. Que chumpa dentro y toda la cuestión. Yo creo que ahí fue, ese era mi error, ¿viste? ¿Era tiempo pasado? Es que yo creo que no. ¡Ahí murió todo! ¡Ahí murió todo! ¿Por qué era tu error? Yo creo que ahí me dio, ¿qué? No. Hay un dicho que dice, no sabe el diablo por viejo que por diablo. Lo que pasa es que también creo que en el caso de ella, los primeros meses también son así. Por la boca más romántico. Uno de los primeros meses de la pillada y agachada, recogiendo un pan de huevo y chupa él. No, no, ¿y qué mejor el día domingo así como encerando el piso con la mano y ahí... ¡Ya! ¡También! ¡Ah! Espera, espera, espera. ¿Prega largo o previa corta? Larga. Larga, previa larga. Larga, larga. Pero igual así como la pasó el pintor. No, me gusta que sea así, me gusta el hombre intenso, esos que más encima saben tocar. ¿Saben tocar? Saben tocar porque es una habilidad, no cualquier persona sabe tocar. Hay hombres que te agarran y es como frío, fome, no saben, no tienen el tacto. ¿Cachai? Exacto. Oye, el cuarto es el bondage. ¡Ay, costina! La bondage. ¿Ustedes vieron 50 sombras de Grey? Sí, la leí. Yo la leí. Yo no, quiero la versión literaria. El bondage se puso muy de moda gracias a 50 sombras de Grey. ¿Por qué? Porque es que uno de los dos es sumiso, uno de los dos se somete al otro. ¡Ay, es como brutal! Uno de los dos se deja amarrar, se deja latigar, se deja... Amarradito ahí. Todo eso. Úsame. Él, úsame. Yo descubrí que me gustaba el bondage en este programa. ¿Cómo? ¿Por qué? Cuando le puse a Salfate una cadena. Ya no, maestro. Le pegué latigazo y dije, ¡eh! ¡Epa! 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 Por un rato fui su perra. Sí, po. Pero yo quiero confesar algo. Yo he jugado al bondage. ¿Te han amarrado? ¿Has amarrado tú? Y no, me han amarrado. ¿Y sabes qué? De las manos me pueden amarrar, pero de los pies hay algo que no soporto. No, pues de los pies, así, po. Eso, pero no, me dio como una crisis de pánico. O sea, se puede amarrar de los pies, pero una pata amarrarla va y la otra pata ya no puede amarrarla. Así se aplica. Así se aplica. Yo me muero. Yo tengo que reconocer una cosa, que el bondage a mí me encanta. Toma, bueno. ¿Te gusta amarrar o que te amarren? Me gusta ser la sumisa. ¿Te gusta que te amarren? Oye, que bueno saberlo, venga. Me gusta ser la sumisa y ¿sabes qué? Me gusta no ver, que me venden, que me amarren y no cachar nada. No, demasiado. Venga, a mí me gusta la otra parte. ¿Lo probamos? ¿Lo probamos juntas? ¿Saluda, verdad? ¿Ya? ¿Qué seco? Lo vamos a probar juntas y después le gusta. A mí me gusta la otra, la parte dominante. Yo soy terrible. A mí alguien me llega a amarrar y me muero de desesperación. Yo creo que en el intento le llevo una pata en la cara. ¿Vos lo matáis? Así es como, ¿qué estáis haciendo? No, no, me da un ataque, pero qué pánico. No puedo. ¿Tienes su qué sé yo, Pili? Algún día en esta trayectoria... No, a mí me gustaría amarrar a alguien. Pero si alguien te amarra, te venda los ojos y te pasa un hielo. No, y te hace el chistoso y me deja amarrar. Pero eso es extremo, ¿no? Eso que estábamos viendo. No, eso ya es un extremo, pero igual entretenido, igual lo haría. ¿Cuál es la quinta? Food job se llama la quinta porque los pies son la parte erógena de nuestro cuerpo que más nos provoca cosas. Yo sé que a muchos no les va a gustar, pero... Pero los pies, bueno, tenés que lavar las patitas, se supone. No, pero hay que... Hay que tener un detalle porque hay mucha gente que uno se baña o se bañen, tiene olor a pata igual. Entonces yo me puedo llegar a morir y le digo, ay, no sé qué me toca mentir, me acerco un olor a queso, me es mal. Pruébalo, pruébalo después de un jacuzzi. Mira esas pies que están en pantalla. Que en un jacuzzi llevas un buen tiempo y después... Mira el arco. ¡Mey, tiene la pata curva! Cáchate el arco. Ahí en verdad los food job. Toma. Y ahí... Salfate, usted se metería zapatito al hocico, ¿no? Sí. Oye, yo quiero confesar que a mí me encanta. A mí el tema de que chupeteen los dedos de los pies... Aparte que, ojo, la May, hasta lo que yo entiendo, con los pies te puede hacer la paja cubana. Mira, no sabía. ¿Cuál es esa maestra, perdón? Yo no sé. ¿La podemos explicar? ¿La vamos a pillar? Por supuesto. Generalmente la normal va de arriba hacia abajo con una leve presión con la intención de no hacer daño, más de alcanzar el nivel de tacto necesario para excitar al hombre. En tanto, la paja cubana ya puede hacerse esta con las manos o con los pies. Consiste en, al igual que un boy scout que con un palito intenta hacer fuego, usted lo gira logrando un grado de excitación extraño en un comienzo y después en la costumbre exquisito. ¡Muedeigua! Me desplegamos la cosa. Me despierta. ¡No, sad 我! ¡No, sad! ¡Aā! ¡No, sad! ¡No, sad! ¡No, sad!